Delay, fuera de eso estamos hablando de algo como el Skarner, se puede jugar top jungla, en tirador pues ya tenían el Real, correcto, ya tienen el Real, tienen el Varus, entonces ahí ya lo sabemos, los soportes también ya los conocíamos y es que terminaba siendo el Alistar, así creo que es de las mejores oficinas que quedan en el real de soporte, salvo que quieras jugar doble rango, ¿no? Con el Real, Karma, algo así super old school, pero ahorita en este meta no creo, y siendo Baula tú estás feliz con tu tanque, ¿no? Entonces, sí probablemente sea el Alistar, ya estamos de vuelta y creo que se confirma, ¿no? Porque ya estamos bloqueando segunda fase, y mencionaba Lornar, ya estoy ahí disponible. Juey, Ukir, a ver qué estás planificando para la calle central, Ari puede aparecer también, Aurora, la selección por parte de Zelt, no, ir específicamente por el jungla y después quizá el counter pick en la calle central. Lo del counter puede ser, dentro de toda la melee siempre ha sido un rol que va a ser muy versátil, creo que este parche bufearon algunas opciones interesantes, se habla mucho de que Sindra es fuerte, se habla mucho de que Oriana es fuerte, hasta el Ryze podría reaparecer, un twist of fate, hay opciones interesantes. Y un jugador como Zelt, que es dentro de todo versátil, creo que puede aprovechar bien esta última selección, ya tienes muchos tanques, entonces el viejo me agrada, como algo para que matas pueda brillar un poquito más, podía ser viejo, chinzao, algo en ese estilo, me gustaba bastante. Y del lado de Star Forge, no, no van por el Jax, no van por la Camille, que por ahí estaba viendo un clip que ahora le hacen el guante de hielo, que es muy eficiente, le hace bastante tanque o durable, y puedes igual pegar un buen daño verdadero. Y un Juey, Juey para Blaze Olive, usualmente le quieres jugar magos a este campeón, algo que lo pueda atrapar, algo que pueda abusar del hecho de que es inmóvil, Ari, pues definitivamente entra en esta categoría. Bueno, sí, y con buena movilidad y también con el encantamiento, así que ya tenemos a los 10 campeones listos y preparados para este enfrentamiento, me gusta lo que propone el equipo de fuego, veamos si le pueden sacar provecho a la parte inferior junto con el Asli Star. La Camille me da un poquito de miedo, no te voy a mentir, pero será cuestión de esforzarse igual en este enfrentamiento. Es su último partido de esta serie, el mejor de tres, quien gane ahora se queda en el upper bracket. Quien termine perdiendo tendrá que descender hacia la web bracket. Ahí, screenshot rápido, gente, para que ustedes sepan qué runas utilizar con Alistair. Si en algún momento tenían preguntas, ahí están las runas de Baula. Para qué preguntarle a Baula si puedes literalmente tomarle foto cuando está jugando en su partido profesional, en su partido número 3 en contra de Furex Starforge. El desempate, el decisivo, el crítico, el importante, ¿no? El juego que determina quién se va a estar enfrentando a Pain Gaming Academy el día de mañana en esa final de ganadores y quién tendrá que luchar la senda larga, la senda tortuosa, ¿no? De ese bracket inferior por ahí acechando KD Academy. Digo KD, entonces, todo se define aquí. Creo que este es el draft, Abdi, más balanceado. Siento que el más balanceado. El juego pasado, yo sí creía que Furex estaba muy complicado con sus selecciones. El primer partido de fuego me daba la impresión de que quería escalar al minuto 90. Y ese tercer juego lo veo parejo, lo veo reñido. Aunque ambos equipos tienen opciones para hacer cosas. Eh, ahí, perdón por interrumpir, pero la gente que también está apoyando fuego dentro de la CBLOL Arena. Entonces, bueno, como lo dices, más balanceado. A mí me parece que también es más balanceado. Nos vamos un poquito más estándar, ¿no? No es nada tampoco fuera del otro mundo. Buenos magos en la parte central, también en la parte inferior. Tenemos buenos tiradores que escalan de manera increíble. Y en la parte superior, pues, unos tanques interesantes. Señores y señores, iniciamos el partido. Suenan los tambores de guerra. Las trompetas retumban. Bienvenidos a los campos de Runaterra. Partido final. Fuego en contra de Furex. Partido crítico, Audi. Partido de vida o muerte. Con un asterisco, porque es de doble eliminación. Pero igual te estás jugando la vida siempre. O te estás jugando una de tus vidas. Como si fueras un gato, ¿no? Con múltiples vidas de gato. Bueno, acá tienes dos. Pues no quieres perder la primera, ¿no? Es como que ya te van a dar el game over. Y ya no tienes continuos. No tienes maneras de... No tienes monedas tampoco. Es como... Es justo así. Como lo acabas de mencionar. A mí me costaba mucho trabajo cuando ya no tenía monedas para seguir jugando en los arcades. Ustedes cuéntenos también si les tocó jugar a arcades. Si no les tocó jugar a arcades. Porque, bueno, yo puedo decir así de jugar a arcades, pero puede que haya gente que no haya alcanzado a jugar a arcades. Me acuerdo una vez que estaba jugando el clásico juego de los Simpsons y... Uy, qué bueno. Me dio cuenta que yo estaba jugando y ya lleva profundo en el run, ¿no? Y como que iba con un amigo de la escuela. Y yo me estaba muriendo mucho. Y el brother tenía una pila de monedas, mano. O sea, yo literal seguí jugando horas con el dinero de mi amigo, mano. Y le seguía agarrando monedas. Y como que él no... Nunca dijo nada, entonces, no sé, la verdad sí me pasé. Pero quería ver como el final del juego, ¿no? Entonces, yo creo que él también estaba bastante interesado. Pero al día de hoy me siento culpable. Algún día voy a ir y le voy a dar un bonche de monedas. Una pila de monedas. Bueno, considerando la inflación también. Unos billetes quizás. Que sería como... Un billete, yo creo. Yo creo que ya... Ya llovió mi amigo Giral. De aquella tarde tan interesante. Que nos cuento es que a mí me hubiera gustado también tener un amigo que me diera monedas. Lamentablemente a mí no me daban monedas. Yo lo tenía, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno. Iniciamos entonces ya los enfrentamientos en la parte inferior. Instinct y Winsome que ganan el nivel 2. Así que tienen un poco más presión en contra de VirusFX y Baw. Correcto. Y vamos a ver si el Varus... Pues es tan dominante como debería de ser. Es uno de los campeones más bloqueados de este torneo. Al que más se le ha respetado. Y cuando se logró jugar también cosechó algunas victorias. Entonces, a mí sí me intimida un poquito. Creo que este campeón puede exponer un poquito. A veces que la fase de líneas de Virus y de Baw la ha llegado a ser algo inestable. No en esta serie. Lo vienen haciendo muy bien con el Jhin. Fue algo excelente por parte de VirusFX. Pero en contra de un Varus... Es difícil, ¿no? Es difícil el desgaste. Y es una lista del perrito de cañón. Yo lo vi todo. Sí. Entonces, así empieza. Así pequeñas. Así empiezan las desgracias. No, ninguno de los dos como que lo reclamó, ¿no? No sé si Baw la tenía ahí todavía para ejecutarlo. Pero todos se pusieron de acuerdo. Y eso pues... Pues duele. Giral, cada vez que un Cannon muere... Y que no lo reclamas, alguien llora. Mientras tanto, Instinct está recibiendo bastante daño. Baw la que empieza con el engage. Pero hay que pensar que también va llegando XU. Y va a llegar primero de lo que va a llegar. Entonces, este... Matas tres con para tres en la parte inferior. Ahora sí, Baw la sigue con vida. ¡Ah! Afortunadamente, ninguno de los jugadores de fuego acaba de caer en la parte central. Igual, Zed está recibiendo demasiado daño. Me encanta ver Juey en los partidos. Pero espero que este Juey no sea suficientemente bueno. Pero es a Blaze Olive. Así que hay que tenerle mucho, mucho en cuenta. Y hay que tener en cuenta que Matas le gusta a veces simplemente no ir a la base. Y esto ya se lo hizo a Filipe. Ahora se lo está haciendo a Blaze Olive. Tú dices, bueno, ya ganó la parte inferior. Seguro se regresa a comprar, ¿no? Ya no tiene campamentos que limpiar. Pero no, se da la voltereta, va al cariño central y termina diciendo hola y adiós completamente en vano. Vimos como la emboscada en la bolinera por parte de ambos equipos y nadie cae. Fue muy reñido. Creo que un disparo místico o dos más que hubieran conectado la marca. Y quizás allá te llevabas algún destello o algo más significativo. Pero bueno, pasa. Fue un empate, ¿no? Un empate en esa primera jugada. Fue un duelo de caballeros y ganaron ambos jugadores. Ahora, ¿qué gran wave tiene el equipo de fuego para llegar a dejarla debajo la torreta? Iba a decir demasiado sinónimos de esa palabra y todas se escuchaban muy mal en mi cabeza. O sea, cuidado. Winsome le acaban de hacer bastante daño. Está muy bajo de vida. Pero VirusFX tampoco tiene mucha maná. No puede ser tan agresivo todavía. Le van a congelar. ¿La rotación? Sí, se la congelan aquí. Aquí se la van a congelar. No puede hacer nada al respecto. No tiene maná. Es real. Va a perder una oleada completita. Y luego ya Instinct se va a poner a farmear. Entonces, una pequeña ventaja considerable. O sea, nunca quieres perder una oleada completa, ¿no? Con ir a la base en esos primeros minutos. Pero bueno, le toca porque no pudo llegar lo suficientemente rápido a la torreta. Y el amigo Instinct ya había regresado a la base. Cosas que pasan, pero nada que condenen, ¿no? El ritmo del partido. Ahora estamos iniciando mucho más tranquilos que en otros juegos. Ahora sí, ADD no se metió a la jungla. Sacar la primera sangre. Igual es un cazante. Necesitará bastante tiempo para ser un personaje todavía que dé más miedo. Lo que sí es la intromisión de ambos junglas a la parte inferior. Fue interesante. No cayó ninguna primera sangre. El dragón disponible. Y Florex irá por él, al parecer. Están bastante hambrientos para pelear. Ya tienen el control de la visión. Matas. Está llegando un poquito tarde. Te quitan el centinela. Es peligroso. Es peligroso lidiar con un Maokai. Va a poner las papitas. Te puede atrapar. Te puede hacer mucho CC. Incluso a Blaze Olio estaba rotando. Y ahora la oleada es a favor de Instinct y de Winsome. Entonces, es complicado para Virus y para Bola llegar a este dragón. Creo que cederlo sería lo más prudente. No hay algunos destellos por aquí. Bola lo gastó. Así que, primera victoria en objetivos va para el equipo de Nate. Es el primero de muchos que espera el equipo norteamericano quedarse entonces en este partido. Mientras tanto, en la parte superior ya veíamos los intercambios. A ver. Kiral. Hay una ventana de oportunidad para que ambos, bueno, jugadores hoy que bien ser impulsos espirituales acaba de salirse entonces de el dolor en vórtice. Ahora sí va a Blaze Olive. Muy adelante. Matas está llegando. Igualmente ADD. Prendió el Fantasmal. Quiere desposicionar a alguno. XU está cerca. Igualmente a Blaze Olive. Tiene destello. Sí lo tiene todavía. Se mantiene entonces con las presiones. No alcanzan a ninguno todavía más que a XU que puede caer muy rápido la definitiva por parte de Matas. Todavía no está disponible pero el destello sí se va a quedar entonces con el Golem Azul. Dos de los jugadores de Fear X van a intentar darse la vuelta. Esto puede ser muy malo para Latinoamérica. Matas está muy adelante. Por goloso, por goloso. Se puede morir. Acaba de llegar a nivel 6. Puede buscar el reset. No, lamentablemente la primera sangre sí cae a favor del equipo de fuego. Pero también se queda Fear X. Un asesinato. La parte buena, Geralt. Se la quedó Quinsome. Pero qué jugada al límite, mi amigo. Ay, es que Matas se metió en muchos problemas una vez que gastó el destello equivocadamente. Y como que además quería hacer el azul. Fue muy, pero muy ambicioso. Te cae el soporte. Estás en jungla enemiga. Venía Baola también a buen tiempo. Pero pues estaba más lejos. No tenía más trayecto que recorrer. Y ADD ahí a través de una genialidad se lleva al jungla. La de Fear X. Y saca la primera sangre. Entonces, le salió barato si me preguntas a mí a fuego. Le salió bastante barato. Podría haber salido mucho peor esa jugada. Pero en uno por uno lo firmas. Lo firmas feliz. Dada las circunstancias. Y qué bueno que fue ADD. Como lo dices. Y me voy a tomar el tiempo para mandar un saludo por parte de... Perdóname, Daniel. Franco. Que le dijo. Lore, si estás viendo esto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lore. Ahí le mando un saludo. Marco. Mientras, como lo dices. Genialidades por parte de ADD. Y también un poquito de casante gameplay. Que en algunas ocasiones es difícil. Siempre. Siempre, siempre casante. Si era uno de los campeones más fuertes que quedaban en la top lane. Yo insistía con el Jax. Pero bueno, casante sigue siendo uno de esos campeones que... No importa cuándo lo selecciones. Nunca te vas a sentir mal con tu elección. Siempre puede ser útil. Siempre puede ser una jugada. La fase de líneas es muy estable. Incluso vemos a fuego comprometerse a esas pequeñas larvas. Sacan la primera. Llega el escuadrón norteamericano. Y con un ADD tan tocado. No sé qué tan cómodo se estén peleándolo. Lo mismo va para Philippe. Que se está quedando sin mana. Pero no hay mucho más que hacer. Fuego para atrás. Y a Blaze Olive que erra su segunda definitiva también. ¿What? Ya van dos veces que a Blaze Olive no conecta una... Ulti bastante concreta. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y aquí a Blaze Olive dice... Me quedé con enojo de lo que pasó hace rato. Entonces gasta el destello y todo. Philippe no tiene mucho mana. En la parte superior puede llegar. ¡Mata! Sí, sí, sí. Consigue primeramente el stun. Ahora sí, hacer mucho daño. No hay mana por parte de Philippe. ¡Ay, Philippe! ¡Ay, Philippe! El rompecorazones que le hace el suficiente daño. El castigo que también te hizo a T2X. Y con esto... Fuego consigue asesinato en la parte superior. Buena toma de decisiones por parte de Mata. Sabe que no hay mana para un solo gancho. Y esta Camille que sería difícil de emboscar. En una situación normal. Se convierte de pronto en una presa bastante fácil. Un asesinato más para Fuego. Logra equilibrar este marcador. Porque mi amigo Zelt se había metido al mencionario equivocado. ¿No? Es cuando llegas. Sabes que no perteneces ahí. No sabes qué está pasando. Te castigan. Y bueno. Gasta una pequeña decisión. O una gran decisión muy equivocada. Pero no pasa nada. Ya que quema el TP. También ve este Hway en la parte superior. Y el propio Zelt puede conseguir una plaquita. ¿No? El oro está... Está al medio el oro. Estamos ahí. Sí, en realidad no hay gran ventaja para ninguno de los dos equipos. Quizá en la parte central y en la parte superior. ¿No? Donde a Blaze Olev tiene algo de ventaja en contra de Zell. Pero a DD también tiene la misma. Entonces estamos en una situación muy, muy similar. El partido sigue avanzando. Los 10 minutos que ya vivimos. Estamos a punto de observar el segundo dragón de este enfrentamiento. Es una dragona Kim Tech. Que puede ser para cualquiera. Las Bacularvas también aparecen en dos minutos. Con 18 segundos. Y ese también es uno de los objetivos interesantes en el partido. A DD no le tiene miedo a nada. Ni siquiera tampoco a la torreta. Trozando el camino y llegando hasta Phillip. Felipe que por el chat dicen que ya es colombiano. Que ya es más latinoamericano que ninguno. Y bueno, después de ese asesinato que nos regaló. Casi como si fuera ya Navidad. Obviamente todos vamos a sentir lo mismo. Sí, eso ya le había pasado. Eso ya le había pasado. En su primer enfrentamiento en contra de fuego. En el round robin. La primera fase de ese torneo. Es algo que le había costado a Phillip. Y ahora ADD. Haciendo lo propio. Manteniéndolo a raya. Sacando un asesinato en contra. Y jugando un poquito mejor con matas. Esta combinación top jungla. Que muchas veces determina las larvas. Determina el heraldo. Lo hace de gran manera. Firax quiere sacar a ese segundo dragón. Pero esta vez fuego. Quiere frenar directamente. No a esta condición de victoria. Bidus va a llegar un poquito tarde. No tiene visión. Pero quiere pelear. Y se pone agresivo. Entonces Baula de Estello. Testará su pulverizar. Y ahora sí están intentando buscar todo el daño. Matas que tiene que utilizar el de Estello. Igualmente va a ser ejecutado. ¿En cuántos segundos? Virus. No. Primero se ejecute. Entonces el dragón. Era muy difícil para el equipo de fuego. Intentar pelear esto. Y Seltz con los impulsos espirituales. Que se sale de esa jugada. Pero es que Virus estaba muy bajo de vida. Y no pudo participar de buena manera. En esa última pelea. No creo que pongan repetición. Pero si pongan la repetición. La posición de Virus era deprolable. No tenía vida. No tenía visión. No tenía mucho maná. De puro milagro. Instinct le robó la definitiva. Porque si le pega. Yo creo que el real muere instantáneamente. O mínimo le quemas la purificación. Y probablemente lo esté yo también. Entonces falla el ulti. Varus falla el ulti instinct. Y Virus dice. Bueno ya llegué. Pero. Si antes tenía 500 de vida. Ahora tengo 200. Así que me tengo que ir. Y el dragón. Número 2. Se lo queda también Fear X. Sí. Fue un hola. Y un adiós instantáneo. Fear X. Que ahora tiene 2 dragones. Como dices. Condición de victoria. Obviamente también. Llega a ser. Aunque es un dragón de los vientos. Tampoco es como. Mega condición de victoria. Velocidad extra. Siempre va a ser. Muy bien recibida. Es una bonificación permanente. Va a tener más injerencia. Quizá. El dragón ancestral. Y sobre todo. La oportunidad de buscar. Los siguientes objetivos. Que van a ser el Nashor. O el Heraldo. Que también aparece en unos segundos. Y tenemos rotas. Sin embargo Fear X. Ya con la bowling en la parte inferior. Perdón. La bowling en la parte superior. Dando estas larvas. El Varus en la bowling. El Huey en la top lane. Mientras que Phillip. Ya presión dividida en la parte inferior. Todavía no tiene fuerza de la trinidad. Pero es un campeón golista. Lo que quieres tener. Uno con uno. Está versus Zerg. Disfilando el equipo norteamericano. Llevándose todos estos estructuras. O perdón. Estos objetivos. Más bien. Me corrijo. Son 5 larvas para ellos. Son 2 dragones. Fuego. No ha sangrado tanto en oro. Pero no están pudiendo pelear estos objetivos cómodamente. No. De hecho. Desde la primera vez que estuvieron evacuar. Se sobre extendieron. Y se acabó un poco la presión que tenían en algunos lugares. Ahora van llegando ya los jugadores de fuego a este sector del Heraldo. Primero para limpiar la visión. Aquí puede ser una pelea por equipos muy importante. Ay. Virus FX. Le están haciendo muchísimo daño. Viene la teleportación. Con XU que también utiliza la fuerza de la naturaleza. Todos hacia adelante. Baula que va a caer en cualquier instante. El inquebrantable que le da un poco más de tiempo. Acaba de empujar a Phillip. El besito que no alcanza a darle a Felipe. Y Baula es el primero que muere. ADB que también está en una situación difícil. Pero acaban de capturar a Felipe. Matas que utilizaba sus habilidades. No. Virus FX. Ay. 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 Pero acaba de mandar entonces hacia el otro lado a XU. Pero Matas TV no tiene el daño. Viene todo el conjunto de habilidades por parte de Fuego. Y por fin resetea. A ver si aquí pueden hacer algo. ADD también está del otro lado. Es Matas el que se lanza. Ay. Dios mío. Ahí va. Ay. ADD. Giral. ¿Qué estaba pasando? A ver si ADD los puede limpiar a todos. Está mucho tiempo todavía en la pelea. Phillip sigue ahí. Yo ya me había decepcionado. Pero sigue el daño por parte de ADD. Que es una bestia. Que es un titán. Que viene desde Yucatán. Lo sabe perfectamente. La sangre guerrera que tiene ya. Este jugador casi nos da la batalla por equipos. Pero lo que estaba sucediendo ahí. De verdad me estaba poniendo con una tristeza gigantesca. ¡Oh! ¡No hay daño! No hay daño. Giral para matarse a Phillip. Es nivel 9. Virus FX. Y a Blaze Olaf ahora está en una situación difícil. Se lo puede capturar igualmente con el besito. No tiene destello. No tiene forma de escapar. Va llegando ADD. ¡Asesinato para quién? ¡Asesinato para el Yucateco ADD! En la parte superior. Oye, oye. ¿Por dónde empezó ahora esa pelea? Duró una eternidad. Y en un segundo. En un segundo se prendió este partido. La escuadra de Firex se vuelve completamente loca. Se mete a la jungla. Empiezan a buscar las bajas. Y el Heraldo era como. Oye. ¿No se trataba esto de mí? No, Heraldo. Nunca se trató de ti. Era por los asesinatos. Era por mandar un mensaje. No, por intimidar al rival. Y hubiera sido un desastre. Pero hubo dos cosas concretas. Que salvaron la jugada. Número uno. Mata se llevó un kill. Entonces agarró un reset del Maokai. Y número dos. ADD, mano. ADD. Oye, Cell. ADD lo es todo, mi amigo. Como lo es todo en la parte inferior. Cell te está a punto de caer. Fuerza de la naturaleza. Cell se va a ir entonces. De este carril inferior. Bien regañado entre cuatro jugadores. Ahora Baula con el destello. Phillip que también lo va a alcanzar. Baula no puede hacer nada. Y este partido se nos empieza a escapar poco a poquito. Pero la fe. La fe. La fe sigue muy en alto. ADD y compañía saben perfectamente que pueden ganar el partido. Pero estas jugadas están siendo difíciles. Un reset que se que matas. Y te aseguro, mi amigo Giral. Esto puede ser un partido para Latinoamérica. Si sacan esta torre y se van vivos. No está tan... Man, sacaste dos torretas. El heraldo. Ay, ay, ay. Matas. Quiere hacer la jugada. A ver, Matas. Se pone agresivo. El rompecorazones. Que hace todo el daño suficiente. Ahora Matas. Es este Varus. Empieza a hacer mucho daño. Rompecorazones. Nuevamente. Doble asesinato para Matas. El de Monterrey. Que acaba de hacer la jugada necesaria para seguir sacando bastante. Pero bastante daño. Y oro también para ellos. Va con el tercero. Si lo consigue. Matas. Que ahora que es Camila. A ver, a ver, a ver, a ver. A Blaze Olive. A Blaze Olive. Ay, pudo haberlo ejecutado. Era difícil, amigo. Pero el de Monterrey lo sabe. El que está arriba. El oro. El oro que está sacando ahora el equipo de fuego. Equipara completamente lo que sacaron en la jugada pasada. Partido difícil, Giral. Pero les dije. Les dije que Matas lo iba a recuperar. ¡Qué jugadón se acaba de mandar Matas! Si tú ves el Ripley, todo lo hizo bien. Mecánicamente impecable. Las decisiones, el target, la manera de ciclar habilidades con autoataques. Todo a la perfección. Y este viejo que tanto le ha gustado a su carrera. Matas. Uno de sus campeones insignia. Si me preguntas a mí, lo ejecuta perfectamente. Y como tú lo dices, el oro ya está parejo. No. El oro ya está a favor de fuego. Con un jugadón del junglero. Y una torreta más para ADD que una vez más. ¿Un nivel sobre Philippe? No. Dos niveles sobre Philippe. Me gusta lo que estoy viendo. Me encanta lo que estoy viendo. Nuestro amigo Felipe. Que no se encuentra nada cómodo en este partido. Si algo hay que decir es que Felipe no tuvo buena serie. ADD fue superior en todos los aspectos. En el estético. En el moral. En el que usted quiera. En el junglistico igual. Ahora. En la parte central. Que estaban intentando colapsar todavía. Con esta estructura. Que si le hicieron buen daño. Mientras tanto ADD en la parte inferior. También está empujando. Ya se regresó. Mientras tanto a Blaze Olive. Aprovecha. Y también golpea la grada 2. De la calle superior. Va muy bien lo que es el top y el jungla de fuego. Creo que el oro lo hice todo por cuenta propia. 750 de ventaja. 1.200 de ventaja. Lo que si no se puede quedar atrás. Es Zelt. Y es Virus. Que la están sufriendo un poquito. Y acá yo te decía. Tienen que correr. Pero no. Tienen que correr es Instic. Porque no tiene destello. Y el viejo. Claro que lo tiene. Lo ejecutan. Lo matan. Los resets. Empieza a pegar una barbaridad. Matas. Tiene ya. Pues reset constante. No uno a la vez. Philippe se lleva Virus. Pero este Maokai se va a convertir en Viejo. Y de pronto el CC pasa a hacer el daño. Y por si acaso llega Bawler. Y aquí. Después de agarrar a la camilla. Te lo juro que dije. No. Lo va a hacer. Se hypeó. Pero no. Se fue para atrás. Algún otro junglero. Se hubiera mandado para adelante. Hubiera sido ejecutado. Creo que cuando juegas Viejo. A veces es fácil. Como que decir. Más. 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 Pero Matas supo decir. No. Esto es suficiente. Es de sabios también. Retirarse mi amigo. Que buena está siendo ahora esta partida. Todavía. Si usted no tenía. Nada que hacer. Espero que se esté. Comiendo las uñas como yo. Con problemas en el corazón. Porque esto está cardíaco. Fuego. Se mantiene todavía a la vanguardia. El status quo de esta partida. Es una batalla por equipo. Seguramente. El Nashor. Está disponible. Dos minutos para el siguiente dragón. Y siguen empujando. A ver. Virus FX. Que ya se ha muerto. Dos ocasiones. Y dos ocasiones nada bonitas. XU. Que iba llegando a la calle central. Y obviamente. La fuerza de la naturaleza. La furia de la naturaleza. Es muy. Muy fuerte. En contra de campeones. Que están en un solo sector. Y que no hay nadie. Que los pueda salvar. ADD se va a encontrar. Entonces. Con XU. Esto puede. Que no pase a mayores. ADD puede posicionar a alguien. Con la definitiva. Igualmente. Tenían muchos. Pero bueno. Ahí quedó. No le importa nada. Seguro. Era como. Bueno. No. Ok. Solo. Son dos. Tres. Ah. Son cuatro. Ah. No importa. Igual voy para adelante. La verdad es que. Sí. Les faltó. El respeto. Bastante duro. Pero él sabe. Conoce muy bien. Sus límites. Juego. Ya está. En una posición. Mucho más controlada. Creo que. Incluso. Virus. Se ha logrado recuperar un poquito. El oro. Está bastante parejo. En una partida. Donde. Ni uno. Ni otro tirador. Está siendo la estrella. Creo que comparten score. Comparten. Que no han sacado. Un solo asesinato. Pero no importa. No siempre se trata de uno. Creo que hay que apoyar bien. A este viego. Si es que matas. Empiezas a sacar resets. Ya con dos objetos completados. Con un cielo desgarrador. Puede ser una brutalidad. Aunque celte. Están problemas. Justo a tiempo. Para escabullirse. Que no le caiga. El ultimátum. Hextech. Y así. Continuar. Farmeando. Generando espacio. La rotación es buena. Abdi. Firex. Se va a llevar la torreta. Teleportación. La torreta es para el equipo de Firex. El daño interesante también. Solamente caen varios jugadores. La que es central. Pero fuera de eso. No pasa nada. La teleportación también de Blaze Olive. A ver si no se la cancelan. Estaba muy lejos. Todavía matas. Buen daño por parte de Instic. No pueden todavía. Dejar de un lado. A ninguno de los dos tiradores. Felipe. Ay. Mi amigo Felipe. Que colombiano es mi amigo. Si. Mi amigo Felipe. Eso. ADD. Captúralo. Tú que todos lo sabes. ADD lo lanza hacia atrás. Felipe. No tiene muchas formas de escape. Igualmente tiene el destello. Después de eso utiliza la W. Viene la última top hashtag. Pero adivina quién llega. Llega. También matas. Sí. Para hacer todo lo posible. Qué grande Felipe. De verdad Felipe. Eres todo lo que queremos en esta Latinoamérica. Felipe. Que cae en la parte inferior. Es un grande. No ya. Por favor. Denle cualquier pasaporte. Tenemos varios para escoger. No hay ningún problema. Lo recibimos. Lo acogemos. Cualquier lugar de Latinoamérica lo recibirá con los brazos abiertos. Como lo hace también ADD. Con ese flanqueo insano. Cazante. 365 días del año. Buscando ese ángulo. Buscando esa jugada concreta en un asesinato. Y lo más importante. Abdi. Es que se lo queda virus. ¿No? Un poquito de amor para el tirador. Que este real se pueda convertir en una amenaza. Es algo útil. ¿No? Algo útil. No te gusta depender de un viego. Hay que tener daño a distancia. Hay que tener pokeo. Que pueda participar muy bien. Y ahora le toca a fuego. Tratar de controlar la visión. Porque este dragón número 4 del partido. Se está calentando. Pero afortunadamente. El que se llama fuego. Es el de Lando. A ver. A ver. Candela. A ver. Deportivo. Candela. Si puedes hacer tu magia. Mata se está preparando. Igualmente acaban de rutear a Baula. Algo de daño que hace. Entonces la descarga de tiros enteros. La última esperanza de la humanidad. Gritaba con todas sus fuerzas. ADD se tiene que poner al frente de esta definitiva. A ver. ¿Cuánto aguanta ADD con todo ese daño? Se lo acaba de robar. Matas. A ver que se robe el alma de alguien. Phillip por un costado. Está a punto de caer. ADD no puede hacer nada. Para los jugadores de fuego. Le van a intentar hacer el apoyo. VirusFX. Igualmente. ¿Dónde está Matas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el daño? Lamentablemente no hay. Giral. Nos estamos perdiendo esta batalla por equipos. Y parece que va a caer. Sí el primero. El primero puede ser para Matas. Que se salga. Que se salga. Difícil. Entonces ahora para el equipo de fuego. Shutdown. Exterminio a favor de Norteamérica. Qué difícil estaba eso. Se robaron el dragón. Pero a qué costo mi amigo. A qué costo. Fue un error catastrófico. Aquí la escuadra de fuego termina pecando como todo mortal. Creo que se desespera. Se los comen las ansias. La urgencia de querer pelear a este dragón. Un dragón de los vientos. Que ni se tira del alma como tal. Creo que había que volver a evaluar la situación. Había que volver a establecer las prioridades. Porque el equipo de Norteamérica los castiga contundentemente. Abdi y Barón para ellos exterminio. Y aquí quiero que veas como la Camille. Tiene el flanco asegurado. Si hay una Camille atrás de ti. Estás ignorando la oleada del carril central. Tu cazante. Comienza el combate en 5 de HP. Y ya no sabes ni qué está pasando aquí. La Camille puede hacer lo que quiera. No sé por qué ignorar el control en el carril central. Que hubiera sido la respuesta perfecta para el equipo de fuego. El saber que tenían. Muy pocas chances de salir adelante. Yo sé que Felipe no ha tenido el mejor partido posible. Pero sigue siendo una Camille. Y sigue haciendo daño. Y sigue haciendo también bastantes estragos en la backlane. Ahora con el Nashor. Con 5 asesinatos. Y con el oro. Que brincó completamente hacia Furex. Hay que pensar que ya son 3000 de la diferencia de oro. Pues no hay que tener tampoco todo tan seguro. Mata se encuentra junto con Baula. Un buen control de masas. Igualmente el testarazo pulverizar. Que fueron efectivos. Ahora Blaze Olive. Que empieza a hacer algo de daño. Cel que tiene que utilizar también. Su definitiva para salir un poco de ese dolor. De ese vórtice del dolor. La cosa es que igualmente Baula recibe mucho. Está ADD solo. Y no pueden pelear ADD. No tiene compañeros todavía. Que lo puedan auxiliar. Virus FX. Que ahora tiene que regresarse. Replegarse. La batalla fue. Dificilísima. Y a Blaze Olive. Ya le está sacando mucho provecho. Y mucho jugo. A que tiene Huey. Y pelear en lugares tan estrechos. Es una mala señal para Fuego. Si este Huey está haciendo un problemón. Está haciendo daño. Pero por montones. Al mayoreo. A todos les caen. Para todos hay. Dice a Blaze Olive. Con este Huey. Que salió medio de la nada al campeón. Pero lo está jugando. Barbáricamente. ¿No? Y acá Fuego. Podría llevar un asesinato. ¿Qué pasa si matas? Empieza a agarrar resets. Pero no les alcanza el daño de ejecución. No conecta un Char. Ni mucho menos. No hay mucha limpieza. De oleadas. Es un inhibidor. Para los norteamericanos. Tenemos una ventaja ya de 5K para ellos. Si vemos un rayo de luz. Al final de este túnel. Sería que Fuego. Fuego ha ganado en peores situaciones. Fuego. Ha. Ganado partidos. Estando. Mucho más atrás. Entonces. Esta ya se la saben. No está todo escrito todavía. Pero quién sabe mi amigo Giral. Porque mi comandante en jefe. Odilan. Acaba de poner GG en el chat. Y eso. Me tira mi amigo. Me perturba. Me pone triste. Si mi comandante lo dice. Esto debe de tener algo. Que confíe. Porque acaban de hacer un buen pick up. Mi amigo. Ya Dani. Matas. Acaba de llevarse un asesinato. Ahora Matas. Tiene que recuperarse de alguna manera. Estaba a punto de caer. Igualmente. A alguno de sus jugadores. Para buscar el reset. Exu. Que está también a nada. Llega entonces. El daño por parte del set. Y por fin consiguen. Un segundo asesinato. Solamente por la vida de Matas. Amigo. 27 minutos. Ahora sí. Cuéntanos. ¿Qué tienes que decirle a mi amigo Odilan? Pero que alguien lo mande a jugar skins. ¿Qué le pasa? Que esto. No solo. Que algo. Ponte a ver un bot. Ponte a ver un bot. De alguno de los múltiples mundiales. Que has jugado. Para no. No volver a trolear algo así. No. Ahí se pasó. La verdad me enojé. Pero bueno. Este. Ya. No pasó nada. Ya. Ya. Ya pasó. Oye. Te quiero mucho. Mucho éxito en el bootcamp. Échale ganas campeón. Pero. Estoy en un Jimmy. Lo confía. Acaban de sacar dos kills. Y mira ahí. Está duro ese brother. Eso es todo lo que tenía para decir. Ahí están las palabras de mi otro capitán. Daniel del Castillo. A.K.A. Girado. Que ahora pues estamos buscando. Esa buena play por parte del equipo de fuego. Están sacando algunos pickups. Importantes. Algo de daño. Pero que se traduzca. En un golpe más fuerte. ¿Por qué? Porque está llegando Fear X a la calle central. El inhibidor. ¿Dónde están los jugadores de fuego? Por favor que respondan. Ay madre mía. ¿Por qué no están en la calle central? Van a dejar un inhibidor por matar a Felipe. Es que es Felipe mi amigo. Es que hay que matar a Felipe. Y es que si Felipe muere. Latinoamérica está unida. Unida por la muerte de Felipe. Si cae. Viene la teleportación. Ahora les van a hacer la encerrona. La 13-24. El sanduichito. Mata. Se va entonces en contra. Blay Solip está a punto de morir. Por favor matas. Por favor matas. No. 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 No mi amigo. Acaba de caer matas. Acaba de caer uno de los daños más importantes por parte del equipo de fuego. Y lo peor de todo es que no tenemos inhibidor. No tenemos inhibidor mi amigo. Pero mataron a Felipe. Así que. Dentro de todo. Pues Felipe murió ¿no? Y ahora quieren buscar también a Exiu. Exiu puede ser el siguiente en ser ejecutado. Lamentablemente ahí está todo. No. El rancho. Amigos por favor. Amigos por favor. Por favor mi amigo. ¿Qué son estas decisiones? ¿Qué alguien les avise que se acaba de caer una torreta del Nexo? No puedo creerlo. Daniel no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. Mira son 5k. Son 5k. Y no hay alma todavía. En serio es ganable. Es ganable. Pero necesito que alguien vaya a mid por favor. Han ignorado mid todo el juego literal. Vayan mid. Controlen. Que no haya una Camille. Que no haya jugadores de Phyrex haciendo backdoor por ahí. Rompiendo las torretas del Nexo. Inhibidores gratis. Ni mucho menos. Por favor. Hay que controlar. Y después ya vemos que es lo que sucede en los combates. Porque matar a Felipe. Si está bueno. Se murió Felipe. Jijijaja. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué, Abdi? Exacto. Girald. ¿Y luego qué? ¿Y luego Felipe te hace el dragón en solitario? No le importa que se haya muerto ya 4 veces. Este dude ya lleva también 5 kills. Está fuerte en el partido. Y lo seguimos focuseando. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué no estamos entonces empujando el carril central? Pero aún así. Sigue. Entonces, como dice mi amigo Girald. ¿Todavía hay esperanzas? Yo le creo. Yo le creo. Ahí están las dos. La dicotomía del humano. O creerle a Girald. Al Capi. O creerle al comandante Odilan. Eso es lo difícil de este enfrentamiento. Son casi 31 minutos de partida. Tenemos Nashor en disputa en unos segundos. Y mientras tanto, Felipe pues siguiendo a empujar por la parte inferior. Acarrió a dos jugadores de fuego. No van a llegar a tiempo, creo, para este Nashor. ¿O tú qué dices, mi amigo? No sé. Lo veo muy peligroso. Mira, Matas. Está muy blandito. Ya le quedan dos tercios de HP. Bills como que mete el ulti. Pero, bueno, no hay tanto daño. Parece que no le están pegando tan duro con este virus de letalidad. A Blaze Hoy no está haciendo daño. 8K. Creo que puede haber un ángulo para robarlo. Ahí está la pelea decisiva. A ver, Matas. Aquí te tienes que transformar en un niño héroe. Cuidado con todo ese daño. Van hacia adelante. No les importa mucho. Matas está muy bajo de vida. Matas a punto de caer. A Blaze Olive lo que está haciendo es increíble. Impresionante lo de a Blaze Olive que acaba de cargarse. Toda la batalla por equipo. Solamente con una QE. Y con esto se acaba el partido. Latinoamérica va al loser bracket. Al lower bracket. Y lamentablemente con todo el dolor de mi corazón. A pesar de que Matas y ADD lo estaban haciendo muy, muy bien. No nos dio para mantenerlos todavía en el winner bracket. Exterminio a favor de Fear X. Y aquí termina esta serie al mejor de tres, mi amigo. Complicado. Cinco por cero. Creo que aquí la ansia una vez más les gana. No estás consciente exactamente de cuánta vida te queda el varón. Fear X se voltea. Dejan a la lombriz azul. Y cierran la serie con un 2 a 1. Donde si me preguntas a mí. Fuego tuvo muchas oportunidades para ganar múltiples partidos. Tuvimos juego número 3. Un buen intento al final del día. Creo que mostraron que pueden competir. Los primeros minutos no fueron para nada malos a lo largo de esta serie. Y la senda milagrosa. El sueño. La esperanza, Abby. Tendrá que ser a través del bracket inferior. Exactamente. Aún no hemos perdido. Y eso es lo importante. Ya no tenemos nada que perder. Tenemos demasiado que ganar. El equipo de...